¿Te imaginas a un perrito con una prótesis hecha en una impresora 3D? Te lo vamos a contar en este Express. ¡Bienvenidos! La impresión 3D está tomando un nuevo vuelco. La veterinaria en animales menores, específicamente en perros, donde el caso de Derby es ejemplar ya que es un can que nació con una deformación en sus patas delanteras. Entonces Tara Anderson, de 3D Systems, una empresa dedicada a la impresión 3D, trabajó en su caso para crear una prótesis que le permitiera correr con mayor naturalidad que con un arnés de ruedas y reduciendo el impacto que tiene al tocar la tierra. Actualmente Derby está utilizando su prótesis, pero se trabaja en una nueva versión para darle más altura a su cuerpo en relación a sus patas traseras. Hace solos unos días nos enteramos de la redada que hizo la policía sueca en las instalaciones de Pirate Bay, llevándose absolutamente todo y dejando abajo la web de torrents y transferencias P2P. Recientemente, otra web de torrents, Isohunt, resucitó el proyecto manteniendo la base de datos de Pirate Bay en la web AllPirateBay.org. Para Isohunt, más allá de los torrents, The Pirate Bay representaba un símbolo de libertad para Internet en toda una generación. Ojo que esta nueva web, AllPirateBay.org, es un proyecto independiente y no está solicitando dinero para usarlo o para mantenerlo. La última vez que Instagram actualizó sus filtros fue en diciembre de 2012 con la incorporación de Mayfair y Willow. Ahora las tendencias en fotografías evolucionaron y la calidad de las cámaras de nuestros teléfonos avanzó tremendamente. Por lo mismo, la compañía anunció 5 nuevos filtros para IOS y Android. Estos son Slumber, Crema, Lovewing, Allen y Perpetua. Lo mejor es que según Instagram han sido creados para la aplicación. Para obtener estos nuevos filtros de Instagram solo debes actualizar la aplicación desde Google Play o la App Store de Apple. Recuerden visitar ohmygeek.net para más información de videojuegos, tecnología y muchísimo más. Nos vemos pronto. ¡Gracias!